¿Qué opinan de todo este año de pandemia los científicos? ¿Qué balance hacen ellos? Pues nos acompaña uno de ellos, es Adrián Velázquez, investigador de Araí, del Instituto BIFI, además de profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, en primer lugar. ¿Qué balance hacen como científico un año después de que todo comenzara? Bueno, el balance creo que puede ser tanto positivo como negativo. Negativo en cuanto a cifras de afectados, cifras de fallecimientos, pero en mi campo se puede considerar positivo valorando la respuesta de la comunidad científica a este reto, tanto para la búsqueda de una vacuna efectiva como para la búsqueda de tratamientos eficaces para la gente que se contagia. Vamos con esos tratamientos que creo que son lo que ustedes investigan, porque están llegando las vacunas, pero no están llegando todas las dosis que nos gustaría, todavía tardará en vacunarse todo el grueso de la población. Y mientras tanto, hay que buscar otro tipo de tratamientos. ¿Ustedes investigan los compuestos de esos fármacos? ¿En qué fármacos se está trabajando? Sí, hay varias líneas de investigación. Hay fármacos actualmente que, aunque no son totalmente exitosos, sirven para atajar la infección y también para minimizar la respuesta inmunológica agresiva de nuestro organismo frente a esa infección. Hemos oído hablar de Rendesivir, hemos oído hablar de corticoides que minimizan esa respuesta inmunológica. Nosotros tenemos un proyecto de investigación que trata de encontrar nuevos fármacos, tanto utilizando moléculas ya conocidas, productos naturales y antiguos fármacos ya empleados anteriormente, como moléculas nuevas que puedan servir de base para obtener nuevos fármacos. ¿Y en qué punto está esa investigación? Pronto podríamos tener ese fármaco milagroso, iba a decir, ¿no? Pero que por lo menos paliara esos efectos de la COVID hasta que llegue la ansiada vacuna. Bueno, un fármaco siempre se puede considerar milagroso, teniendo en cuenta que ayuda a resolver un problema que parece siempre complicado. Llevamos prácticamente un año, sí, un año con el proyecto de investigación y eso en ciencia es bastante poco. Por eso es sorprendente el hecho de que tengamos ya vacunas efectivas en menos de un año. Bueno, nosotros estamos ahora identificando qué compuestos químicos pueden servir de base para luego optimizarlos y conseguir fármacos mucho más potentes y menos tóxicos. ¿Porque podría haber una especie de ibuprofeno para COVID? Posiblemente en un futuro lo habrá. No me atrevo a decir una fecha, pero habrá algún antiviral que luego se convierte en un antiviral genérico que sirva para este coronavirus y para algunos similares. Que esté en el botiquín ya de cada uno de nosotros. Mientras estamos hablando de esas vacunas, no han llegado todas. Sobre la mesa tenemos Pfizer, Moderna y AstraZeneca, que genera dudas. Cada vez son más los países que se echan atrás y que dicen que no van a vacunar con esta nueva vacuna. Es así, Miriam. De hecho, podríamos explicarles a los espectadores lo que está ocurriendo con la vacuna de AstraZeneca. Lo van a entender perfectamente con el tradicional efecto dominó. Todo comenzó con Austria, donde hubo una serie de problemas, un fallecimiento y varios casos de trombos. Y atención, Austria, Dinamarca, Noruega, Islandia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Italia, donde también ha habido problemas. Tailandia, que nos resulta un tanto exótico. Y los Países Bajos han sido los últimos en precisamente paralizar la vacunación con AstraZeneca. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestro país? Bueno, pues aquí nuestra ministra de Sanidad, Carolina Darias, nos ha dicho que el lote que en principio podría estar dando problemas se ha distribuido a las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas ya han inoloculado con ese lote y otras, las que tenían todavía dosis sin utilizar, dentro del lote que podría resultar complicado, han paralizado la vacunación. Como sería Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Asturias y Canarias. A ver qué dice nuestro investigador sobre AstraZeneca. Bueno, no soy experto en vacunas, pero estamos en una situación de emergencia en la que habría que utilizar todas las herramientas y todas las estrategias posibles. Si bien es verdad que ha habido casos que dan que pensar, hay que revisar bien esos casos y comprobar si las complicaciones se deben a la vacuna o no se deben a la vacuna. No hay que perder de vista que una vacuna es un producto que se inocula a una persona sana. Por lo tanto, debe ser totalmente seguro. Pero ese totalmente seguro nunca existe. Siempre existe un riesgo de que aparezca algún problema. Y eso lo hemos asumido ya con todas las vacunas de que disponemos. La vacuna del sorampión no es totalmente inocua. La vacuna de la virula no es totalmente inocua. Por lo tanto, aquí estamos tratando con un producto que se ha desarrollado muy rápidamente, pero con muchas garantías. Y hay que ver cuál es el dictamen final sobre si esas complicaciones que han dado lugar a esas interrupciones en la administración son debidas a la vacuna o debidas a otra causa.